Cada Mágico Segundo Esa luz que me ilumina Y siento que no existe nada Que realmente es imposible Siento que soy fuerte ahora Con tu amor yo invencible Por ti mi corazón de acero Se ha vuelto, veas que te quiero Por ti mi luna consentida Por ti las calluses a mi vida Por ti mi rosa sin espina Sueños que vivo cada día Por ti mi luna consentida Por ti las calluses a mi vida No importa lo que digas Si te tengo aquí en mis brazos Si el calor Lo has dejado en mil pedazos Cuando me ayudas y me miras La verdad se hace luz En la sombra del pasado Y siento que no existe nada Que realmente es imposible Siento que soy fuerte ahora Con tu amor yo invencible Por ti mi corazón de acero Se ha vuelto, veas que te quiero Por ti mi luna consentida Por ti las calluses a mi vida Por ti mis rosas sin espina Sueños que vivo cada día Por ti mi luna consentida Por ti las calluses a mi vida Puedo ver el sol Puedo ver el sol en medio Por ti las calluses a mi vida Por ti mi corazón de acero Se ha vuelto, veas que te quiero Por ti mi luna consentida Por ti las calluses a mi vida Por ti mi corazón de acero Se ha vuelto, veas que te quiero Por ti mi corazón de acero Y mi luna no se inspira, porque es que hay luces en mi vida